Hola chicos, hoy vamos a hacer un trabajo pequeñito, les voy a explicar, vamos a hacer unas operaciones matemáticas, vamos a reforzar suma y resta. Recuerden que hemos trabajado suma y resta de centenas. Entonces es, allá, simplemente los resultados realizando la operación que nos dicen. Voy a hacer este primer ejercicio como ejemplo y de tareita les va a quedar a ustedes este ejercicio y después se van a inventar otro ustedes, así que con 5 operaciones, con 5 resultados. Comencemos. 58 más 232. Vamos a sumar primero las unidades. 8 más 2, 10 y llevo 1. 5 más 3, 8 y una que llevo 9. Como el 2 queda solito, lo ponemos en el sitio de las centenas. El resultado es 290. Ahora nos guiamos por la flechita que está abajo. 290 menos 100. Esa es fácil. 290 menos 100, entonces, a 0 le quito 0, me sigue dando 0. A 9, que es la decena, le quito 0 de esta decena, me da 9. Y en las centenas, a 2 le quito 1, me da 1. El resultado es 190. Ahora 190 le sumo 549. Primero, sumamos unidades. 9 más 0, 9. 4 más 9, 13. Y llevo 1. No se nos olvide de sumar lo que llevamos. 5 más 1, 6. Y una que llevo, 7. Me da 739. Ahora sigo la flecha. A 739 le tengo que restar 280. 80. Entonces, a 9 le quito 0, me da 9. A 3 no le puedo quitar 8. Le digo al vecino que me preste, queda convertido en 13. A 13 le quito 8, me da 5. Como este vecino le prestó a él la centena, entonces yo he convertido en 6. 6 menos 2, 4. 4, 159. Finalmente, sumamos, más 607. 9 más 7, 16. Llevo 1. 5 más 0, 5. Y una que llevo, 6. Y 4 más 6, 10. Unidad, decena, centena, el punto que indica a mí. Y terminé mi operación. Ahora el reto es que ustedes realicen esta actividad hasta obtener el resultado. Y después, inventar un ejercicio a ustedes mismos. Besitos juiciosos.